Alrededor de 400 personas privadas de la libertad alberga el Centro de Rehabilitación Social de Ibarra. De ellos, cerca de 30, entre hombres y mujeres, se beneficiarán del convenio firmado con el CONCEP, la Fundación Tierra para Todos y la Asociación Multimicros. La intención y el objetivo de la firma de este convenio es poder facilitar a las personas privadas de la libertad una reinsección en la sociedad a través de la educación. Educación que estará encaminada a la culminación del octavo año de Educación Básica de los Internos Beneficiados. La educación es una manera para recuperar y para mejorar la vida, sobre todo de las personas privadas de la libertad. Hace pocas semanas se dio el resultado de un proceso similar que concluyó con la graduación de la primera promoción de bachilleros de personas privadas de la libertad. Fueron 11 hombres y mujeres. El acto que tuvo una gran acogida de la sociedad en sí, porque había la perspectiva en razón de que ellos se grabaron en conjunto con los demás grabados del colegio viejo luchador. Había la posibilidad de que tengan un rechazo y más bien todas las personas aplaudieron y apoyaron esta labor de las personas privadas de la libertad. El director del Consejo Nacional de Control de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas en Imbabura señaló que los resultados son halagadores. Al menos una de esas personas continúa su proceso de educación. Y obviamente uno de los mejores frutos nuestros es que tenemos en este momento una estudiante que ingresó ya a la Universidad Católica y que igual con sectores que hemos conversado estamos apoyándole para que ella pueda llegar a ser una profesional del derecho. En ese sentido el concepto también es aliada estratégica en estos procesos de rehabilitación que deben ser integrales, señala el director de este organismo. Estamos determinando un cambio en sus vidas, un cambio trascendental en sus vidas que les va a permitir una vez que ellos dejen el centro, reintegrarse a sus vidas de forma que puedan ellos ser productivos ante la sociedad. La asociación Multimicros de su parte espera continuar con el proceso, aunque el principal obstáculo es el aspecto económico. Pienso que vamos a poder realizar y entregar hasta el noveno y el décimo y el certificado final. Los internos iniciarán clases en el mismo centro de rehabilitación en el mes de octubre con un régimen similar a la educación formal. Con cámaras de Edimafla, Nancy Valdivieso, Prisma Informativo.